Se acaba el año, viernes 13, tenemos un consentido de esta familia, Oscar Miranda directamente desde el Perú, nos va a contar todo, porque tengo entendido que el próximo año va a ser año de la rata. A ver, gracias por la invitación, buenas vibras a todo México, encantado de estar nuevamente desde Perú, otra vez aquí, porque tenía que estar para cerrar el año acá también. Y empezamos, pues porque el año que viene no solamente viene 31 de diciembre, también viene el año de la rata, este año empieza el 25 de enero, y para aquellas personas que están ahí pensando, pero qué feo, porque ese animal como que a muchos no les gusta. Sí, sí, oye rata y dices, ¡ay! Imagínate, yo te digo, hay una rata y obvio no te va a gustar, pero este año de la rata trae muchas cosas muy positivas, habla mucho de la inteligencia, porque la rata es muy inteligente, la rata sabe por dónde meterse, sabe dónde hay comida, sabe dónde albergarse. Y la rata es muy maternal también, pero este año trae que aquellas personas que han tenido hijos muy jovencitas, tal vez a la edad de, no sé, pues 25, 30, pero ya están rodeando los 40 años y dicen, bueno, ya no voy a tener hijos, se van a dar con la sorpresa. No me digas. Porque muchos personajes también de la farándula van a tener hijos en este año 2020, y aquellas personas que han tenido problemas también para poder gestar hijos, también se les va a dar la oportunidad de poder tener hijos en este año 2020, así que las que no quieren, cuídense. Va a ser un año fértil, entonces. Es un año fértil. Las que no han podido, y esa es buena noticia, las que no han podido. Y las que han tenido hijos muy jóvenes, y ahora ya pues sus hijos tienen 12, 15 años, entonces este año va a traer como tema de que van a quedar nuevamente gestando. Ay, Dios de mi, señor productor, está escuchando, ¿cómo le vamos a hacer con Michelle? Bien. Ay, no, pues. No, cabezón, no. Bueno, pero si es el año de la rata, dice que va a haber mucha fertilidad, pues se va. Bueno, como tú dijiste Michelle, sabe la carta del triunfo, y creo que está probando duro, creo que está entrenando bastante. Ay, Dios Jesús bendito. Así que va a crecer la familia. Ay, cállate. Pero hay factores que también trae el tema, no solo todo positivo, sino también el lado negativo, viene el lado de la tecnología. Va a haber unas ondas de calor muy grande para el año 2020, pero esto va a traer un tema de perjuicios con el tema de las redes sociales. Ya se ha visto que se han caído muchas redes sociales y crea una conmoción muy grande en el mundo, porque la gente está metida mucho en el tema celular. Correcto. A mediados de año, entre el mes de mayo a junio, va a haber una onda de calor muy grande en el planeta y van a ver que se van a caer las redes sociales por más tal vez de un día y en más de un país. Ok. Entonces. No hay que depender tanto entonces de las redes. Claro, porque imagínate, nos quedamos sin redes, sin Facebook, sin Instagram, nos quedamos incomunicados. Correcto. Y eso va a ocurrir para el año 2020, así que hay que estar prevenidos y tener otro tipo de redes también para ese tema. Oye, es un número que te gusta porque mucha gente dice 20-20. El 20-20 es el punto de inicio para crecimiento en todo proyecto, negocio y todo lo que sea, pero con inteligencia. Este año de la rata viene con el año de la inteligencia. Todo con amor, nada por la fuerza. Ok, pero usando la cabeza. Usando la cabeza. Porque a veces uno se va mucho con la intuición o con el corazón, hay que entonces, si va a emprender o hacer un negocio, sacar bien las cuentas, asesorarse. El amor, yo he dicho, el amor es un negocio, uno no invierte en una persona que está con problemas ni nada por el estilo. Este año hay que ser muy inteligentes, hay que ver qué beneficios. Relación de cuatro o cinco años, terminamos, no te llevas nada, regresas a cero. Entonces este año es un año que tenemos que pensar mucho en eso. Ok. ¿Les gustaría preguntarle algo a las cartas, chicos? ¿Les gustaría que preguntaran? Todos están con miedo. Dicen que no tienen un miedo, si fue un buen año. Bueno, acá veo que la maternidad se va a sentir bastante, porque acá hay muchas personas que han tenido hijos muy jóvenes y van a volver a tenerlos. En este equipo de trabajo. Sí, acá hay muchas que van a estar acá y no las mires ni tampoco las señales, porque a lo mejor se decreta y se llega a dar. Bueno, el año de la rata también trae otras cosas muy positivas también para todas las personas que quieren iniciar negocio. Este año es un año muy productivo. Pero hay un tema que va a coger mucho y también va a llamar la atención. ¿Tú has escuchado de los bitcoins? De esas monedas virtuales. Ah, sí, las virtuales. Todo es virtual, pero también tiene que hablar mucho con tecnología. Esto de acá también se va a hablar mucho que puede desaparecer y gente va a quedar conmocionada porque este tema de los bitcoins como que está creciendo de manera bastante desmisurada en un momento, pero en el año que viene como que le quieren poner un freno y tecnológicamente va a ser bloqueado por unos meses. Entonces va a haber mucha conmoción con ese tema. Si ustedes tienen inversiones en el tema de los bitcoins, por ejemplo, hay que tener un poco de precaución. No va a desaparecer, pero sí va a tener un índice a baja. Ok. Así que también va a tener metido ese tema. También va a ser tocado para este año 2020, que trae muchas cosas realmente. ¿Tú crees que va a ser mejor año 2020 que 2019, que este año? Si sabemos trabajarlo, yo te digo que tenemos muchas cosas para este año. Tienes amor, salud, dinero, viajes. O sea, es un buen año. Es un año maravilloso para todas las personas. Y ya saben, inicia el 25 de enero y el color para este año debe ser en color dorado y verde. ¿Dorado y verde? ¿Algún ritual que podamos hacer conviene hacer algo en el 25 de enero o no? Sí, siempre tener monedas. Y monedas no en color plata, sino todo dorado. Ok. Porque la rata va a mirar siempre el color más brillante y vestir de algo dorado siempre. No todo dorado, pero siempre tener alguno que otro detallito por ahí. Las rubias van a estar de moda, obviamente. ¡Ay, ya vieron! Nos seguiremos tiñendo el cabello, muchachas. Hice que lo dorado para que la rata nos voltee a ver. ¡Claro! No esa rata. No esa rata. No hay que amar a la rata. Pero sí como para que las cosas se vayan encaminando más hacia ti. Así que las rubias están de moda y así que las morenas a ponerse las mechitas por ahí para que también funcione. Oye, ¿qué más la rata? Me gustó eso de la fertilidad, la inteligencia, que está bueno para iniciar negocios. El 2020, iniciar negocios, proyectos, nuevos caminos. Sí, porque todo se abre en esa fecha hacia adelante. Nosotros tenemos tres fechas muy marcadas en nuestra vida. El 31 de diciembre por ser fecha de año nuevo. El año nuevo chino que marca, porque ellos lo buscan por el tema planetario. No es porque lo eligieron por cualquier número. Está dirigido para estar ahí. Y el otro es tu fecha de nacimiento. Si tú tienes también... Tu fecha de nacimiento es tu año nuevo propio, tu año nuevo privado. Así que ese día también es como un año nuevo que tienes que celebrarlo. Sin problemas, sin personas tóxicas. Hacer lo que a ti te gusta. Así que si están en su casa y tienen un cumpleaños, imagínate que ese es tu año nuevo privado. Y así como tú lo pases, va a ser hasta el siguiente año de tu cumpleaños. ¡Ay, me gustó! ¿Quiénes son los que están rigiendo en esta fecha? Son los capricornios, ¿no? Si entramos ya a fecha de capricornio para esta fecha. Entonces, el que es capricornio es importante que festeje. Y para fin de año también hay gente que dice, no, estoy solo, no tengo con quién pasarla. Aunque esté solo, también que celebre, es importante. Nunca decreten estar solo. Siempre dicen, estoy solo, no tengo dinero, me va mal. Tú decretas y obviamente que eso se cumple. Tú siempre tienes que decir, no estoy sin dinero, estoy invirtiendo a mediano plazo. No estoy sin pareja. Simplemente estoy esperando a la persona adecuada. Vamos a brindarte un aplauso a ti, a todo el Perú. Diles que los queremos, que los amamos. ¡Feliz año! Ya saben que los quieren y los aman. Y feliz año a todo México. Y nos vemos en el 2020 nuevamente. Eso, que el año de la rata. ¡Buen año! ¡Continuamos!